¿Tú sabías que cada año se tira la mitad de la comida que se produce en el mundo? Dos millones de toneladas de alimentos se tiran. Y esto se podría evitar. ¿Cómo? Tres tips, muy sencillo. Primero, planifica todo el menú de la semana. Cocina solo lo que necesites. Y después, agarra. Cuando ya tenés toda tu planificación, ya hiciste toda la comida, serví las porciones justas. Tres tips para que lo hagas.